Le saldrá, o ya le salió, a un automovilista que circulaba por las calles de la zona centro de Saltillo, ahí en Victoria y Chicotenca, resulta que se pasó un semáforo en rojo, le quitó el derecho de paso a otro automovilista, terminaron impactándose y con daños considerables. Luego de no respetar la luz roja de un semáforo, un automovilista ocasionó un aparatoso accidente en calles de la zona centro, dejando cuantiosos daños materiales. Como responsable, fue señalado el conductor de un Volkswagen Jetta, quien circulaba de oriente a poniente por la calle Guadalupe Victoria, minutos antes de las siete horas de este miércoles. Se informó que fue al llegar al cruce con Chicotencatl, donde el hombre no detuvo su marcha, cuando la luz del semáforo cambió a rojo, por lo que se atravesó al paso de un Alfa Romeo que transitaba por esa vía. Dicho automóvil impactó por la parte lateral al Jetta, por lo que ambos resultaron con daños de consideración, aunque no se reportaron personas lesionadas. Personal de tránsito municipal tomó conocimiento de lo ocurrido y se entrevistó con los involucrados, los cuales buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.